Que el... miren, el Perú estaba atento a este estreno, al regreso de Al Fondo hay sitio, sin duda alguna, ¿por qué lo digo? 35 puntos de rating, ¿de qué me estás hablando? ¡Salud! Perfecto. Adelante. Buenos días, madame. El desayuno está servido. Gracias, Peter. Con su permiso, madame. Calidad garantizada, hermano. El desayuno ya está servido. ¿Qué? ¿Ya es de día? Hace horas. Y por favor, lávense bien el hocico para que madame no le siente al tufo. Sí, pase. ¿Qué? Pite. Charito. El desayuno ya está listo. ¿En serio? ¿Qué hora es? Se me pasó la hora. ¿Quieres que te ayude a preparar unas cachanguitas? No te preocupes. Ya está todo listo. Ah, bueno. Gracias. Vamos, vamos por esas nachas. Siete. Ocho. El desayuno está servido, Teresita. Gracias, Peter. Good morning, Peter. Good morning, Amito Junior. Permiso. Oh, no. Llegué tarde. Descansa en paz, viejo mijo. No hables mal de mí, Nelly Zeta. No me des esos sustos, Gilberto. ¡No me perjudicen! ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa, Piziris? ¿Por qué me despiertas así? Tuve un déjà vu para despertar ociosos. El desayuno está servido. Sí, sí, sí. Hola, Peter. Hola, Jaimito. Jaime, Peter. Ya tengo 22. Para mí siempre serás... Jaimito. ¿Pero qué pasa contigo? Nada, Peter. Lo de siempre, lo de siempre. ¿Hijo él? Otra vez está indispuesto. Ay, mi hijo, ¿qué tiene? Quiere hablar con usted. Voy a verlo. No, 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 no. Quiere hablar con su... Noni. Yo volví a soñar con mis hijos, Noni. Con los gemelos, con... Con el Nemo, con... Con la Gori. Pero tenía los brazos, Noni, tan lindo. Pero luego desaparecían, desaparecían, desaparecían. Bueno, tú no has tenido hijo con Fernando. Es que fue tan real, ¿tú te aseguras de eso? Ay, Peter, este chico está mal. Tienes que llevarlo a terapia otra vez. Sí, 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 sí. Perdón. Perdón, madame. Yo me encargo de la terapia. No, 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 que yo no necesito terapia. Lo que yo necesito es cariño, amor, ternura. Necesito a mi Fernanda. Fernandita. De ahora, de acá adelante, en cuanto necesite terapia, me llama, mamá. Puedo escuchar cada uno de sus pensamientos. A mí no me han quitado nada. No he perdido nada. Joela está en una crisis y ha llamado a doña Francesca como podía haber llamado a cualquiera que está en esta mesa. Pero no te llamo a ti. Es que ese sueño no me deja en pan. ¿Los gemelos de nuevo? Que conste que no le he demostrado, ¿verdad? Ay, hijo, estás tan obsesionado con esa muchacha que sueña cosas que no han pasado, joder. ¡Qué locura! Yo estaba esperando el cameo de... de Choca. ¿Qué le pones acá? Ah, yo quiero pedirle disculpas a todo el público televidente porque mi Choquita sale en todos lados. No porque quiera. No es así, no eso sí. Yo quiero levantar a mi amigo. Quiero explicarles qué es lo que pasa. Quiero explicarles qué es lo que pasa.